Dicen que tenía la mirada pesada, su mirada era tan pesada que lo acosaron de asesinato porque cuando la vio directamente porque la chica era muy guapa, ella murió aplastada Amigos, regresamos con Laura Casillas López, aquí en su casa nos está platicando de su trayectoria ¿Qué consideras que fueron tus principales mentores en esta carrera? Mira, yo creo que de las narradoras más con Marcela Romero fue la primer narradora profesional que yo conocí en ese curso de la EGB ¿Qué te inspiró más? Me han inspirado otras después pero Marcela sin duda mi primer maestra fue Marcela Luego Vivian Trion que también es una mujer muy reconocida dentro de esta área de la narración Fue como mi segunda mentora porque con ella hice un diplomado de un año Y Beatriz Falero, la directora del Festival de Santa Catarina Es una inspiración para todos porque es una mujer incansable que toca una y otra puerta Y bueno, hay narradores maravillosos, sorprendentes que de alguna forma han influido Yo he tratado de conservar mucho un toque mexicano en todas mis historias Las historias de tradición oral, las historias de autor, el humor, el humor Yo dicen las gentes que soy buena para contar cuentos eróticos porque mueren de risa Yo digo, no sé si están en el ambiente pero se carcajea la gente cuando yo cuento cuentos eróticos Y es muy curioso, fíjate, porque la primera vez que decidí contar un cuento de humor Es de una gran amiga de Argentina, Alejandra Oliver Y la gente ya se paraba y desfallecía de risa Entonces yo digo, ah, un cuento de humor no tengo Entonces este de ella que es muy bueno Yo la había visto contarlo, le dije regálamelo, me lo regaló Y entonces yo llego a donde estoy contando que fue en la prepa Y empiezo a contar Y la gente con una seriedad, con un silencio Y yo me preguntaba a mí mismo allá en escena ¿Qué está pasando, Dios mío? ¿Por qué no se ríen? Seguí contando Durante todo el cuento, ni una sola risa Terminó el cuento y se hizo un silencio en la sala Yo dije, no puede ser, fue un fracaso Y después la gente empieza a aplaudir, pero de una manera Eufórica Y yo dije, salí del escenario y dije, ¿qué pasó? Resulta que el cuento tiene partes muy poéticas Entonces el tono fuerte, el tono dramático Yo lo daba en las partes poéticas Toda la gente Se trata de una chica que quiere ir Que el novio siempre la invita Se ven en el parque y siempre la invita A ir atrás al oscurito Entonces la gente está Ahí se ríe, pero yo era así como Ay, atrás al oscurito, bla, bla, bla Y luego hay poemas entre las ansias Ah, ok Para mí la poesía es otro A otro nivel Y al final termina así No recuerdo ahorita bien toda la parte poética Pero al final termina Ella acepta porque dice que no quiere matar gente Porque el primer poema habla De cómo si pones las manos sobre las piedras Las piedras hablan Y alguien sabe que en alguna parte del universo Hay una persona que sabe Que las piedras hablan, ¿no? Y al tocarlas les transmite su energía Y las piedras te las regresan Entonces todo el cuento ven en ese tono Y la chica un día decide Que le va a decir sí al chico Porque ella no quiere seguir matando gente Un cuento metafísico No quiere seguir matando gente O sea, ¿cómo va a matar gente? Y entonces llega el novio Y ahora ella sí le dice que sí Y se van allá atrás Al oscurito Donde se pueden tatuar poemas sobre la piel Oh Donde hay manzana Hay paraísos Con manzanas Que no están prohibidas Donde hay besos Y ahí va el poema muy bonito Y al final dice Donde Blanquita sabe Que las piedras hablan Pero Joaquín Lo ha aprendido muy bien Y se dio cuenta Que Blanquita no solo sabe hacer hablar a las piedras Sino cada una de las células de tu cuerpo Pues una cosa así Entonces yo ahí le Y entonces la gente ¡Uuuh! ¿Y ese cuento de dónde lo sacas? Es de Alejandra Oliver Una gran amiga narradora Acabo de contar uno de ella Que está maravilloso Se llama La última mujer sobre la tierra Ella hace cuentos muy poéticos Y este cuento lo conté Es el que abre este año En el festival La noche de gala de hombres Porque bueno Las mujeres ya tenemos Desde hace muchos años Nuestra noche de gala de mujeres Y este año van a ser los hombres Contando sus historias Pero les abro yo la historia Imagínate es un juego Donde Eva es el día más largo del mundo Es el último día Es la única mujer sobreviviente sobre la tierra Pero no tiene dinero para pagar la barca Para que Caronte la cruce a la otra orilla Y entonces ella desnuda en las piedras Este... Se deja que los rayos de la luna La acaricien Una serie de cosas Pero Caronte la observa desde su barca Y de pronto Caronte se lanza sobre ella Para asesinarla Pero cuando está hundiendo Sus dedos sobre el cuello de ella Se da cuenta que Eva Eva Muy la mujer viva Y entonces Caronte la penetra Caronte no sé qué Y el último segundo de la humanidad Lo se encuentra Haciendo el amor Cuando el corazón de Eva Deja de latir Caronte la toma entre sus manos Y suavemente la deposita en su barca Y es la primera vez que Caronte El mensajero de la muerte No cobra Es la primera vez que Caronte El hijo de la noche El hijo del diablo Llora Llora como solo saben llorar los hombres Desde dentro Entonces con este cuento que es un poquito más largo Abro el espectáculo de hombres Uy, ahí te enganchaste a todo el público Es que está bellísimo Fenomenal Esta narradora es una escritora maravillosa Maravillosa Y tiene libros Sí, tiene muchos libros Muchos libros ¿Y son accesibles? Acá es difícil O sea, yo porque pues he ido a Argentina O ellos han venido O sea, pero... Oye, pero es que sí se nota No, no, y hay varios Hay varios, o sea, tenemos muchos escritores ¿Tú también? Yo también escribo No he publicado No porque no haya tenido oportunidades Me han ofrecido publicar Pero yo digo Va a llegar mi momento Y creo que esta pandemia Me está dando el momento Porque me estoy dedicando A escribir un poquito más A revisar lo que ya tengo Para buscar publicar algunas cosas Entonces siempre las cosas como estas Te traen cosas buenas Yo como siempre estoy moviéndome Yendo, viniendo Pues no tengo tiempo de sentarme A escribir Y ahora tengo mucho tiempo Para sentarme a escribir Entonces estamos trabajando en esa parte Ya verán mis historias Por ejemplo Oye, ¿y tienes autores Que te hayan influido mucho? Sí Yo creo que un libro Que de alguna manera hizo que yo Dejara todo lo formal Me refiero a un trabajo Con un salario quincenal Una serie de prestaciones Es un maravilloso libro De Michel Endel Este Que se me fue el nombre ahorita Ay, fíjate Me está fallando Y ese es mi libro de cabecera Momo Momo Que habla como los hombres Te consumen el tiempo Los hombres grises Que se comen tu tiempo Entonces te llevan a una oficina Te llevan Y bla, bla, bla Vives pero no vives Es un libro Con cuentos Es una novela Pero que tiene cuentos Dentro de la novela Que si lo sacas De la novela Sobreviven Se trata de una niña Que llega a un pueblo Y a vivir a unas ruinas Y el pueblo Completito La adopta ¿Cuál es la cualidad De esta niña Que sabe escuchar? Es lo único Esa es su mayor cualidad Porque la gente Va y dice Ah, le cuenta sus penas Y ella los escucha Pero al estar contando Sus penas Este, resuelven Sanan Y entonces este libro Donde tiene un montón De anécdotas Me hizo sentir Que yo tenía que hacer Lo que me gustaba Y lo que me gustaba Era contar cuentos También te ayudó A abrazar tu libertad Claro Y vivir de una manera intensa Es Y bueno Tiene Historias sin fin Y otros Pero es maravillosa La narrativa De Michel Ender Y de ahí Un montón de autores ¿No? O sea Yo entendía García Márquez Cuando empecé a contar El Quijote También es uno De mis libros favoritos Cien años de soledad Que te hacen De alguna forma Chutártelo Este En prepa Sí Pero ¿Pero quién entiende Cien años de soledad? Yo con los aurelianos Buendía No sabía cuál era El papá El nieto Cuál de los aurelianos Y entonces Ya cuando Empiezo a narrar Cuando empiezo Cómo entender Esto que dice el texto Y no dice El texto Se me abre así Un mundo Con la literatura El Quijote Es fascinante O sea Qué obra Por algo Ha subsistido Hasta ahorita Yo el Quijote Lo he leído completo Por lo menos Tres veces Y de ahí Infinidad de veces En fracciones Los consejos Que don Quijote Le da a Sancho Cuando se va A gobernar La insula Y la manera De gobernar De la sabiduría Del pueblo Eso deberían Los políticos Tomarlo Yo creo que Les voy a hacer Una carta A todos los políticos De la región Mandándole los consejos Del Quijote A Sancho Para gobernar La insula Y les voy a mandar Además La manera En que juzgaba Sancho Panza Es que es Una genialidad Porque es la sabiduría Del pueblo La justicia Pero bajo el sentido Común Bajo la sabiduría Del pueblo Es maravillosa Esta parte Que es de la De la segunda parte De la novela Del Quijote Y bueno Cuento a veces Voy fraccionando Yo creo que Los narradores De alguna forma Somos rumiantes De la literatura Porque al leer Los libros Los masticamos Y luego Los regresamos Como hacen Los chivitos ¿No? Que tienen ahí Y los regresamos Ya medio digeridos A los escuchas Este Y entonces Bueno Esta labor Ha hecho Que yo Pueda De alguna forma Tocar Algunos niños Algunos adultos Un día Se acercó Una señora Y me dijo ¿Cómo le agradezco? ¿Cómo sabe? Gracias a usted Me divorcié Y yo dije ¿Qué? ¿Cómo? Y ya me Dijo Cuénteme Por lo menos Para saber Dices que yo No me decidí Y un día Usted contó Un cuento Y dije Sí Me tengo Que divorciar Fíjate O sea Imagínate Decantas conciencias Con toda tu labor Ahí estamos En este camino Los despiertas Pues yo creo que a veces El cuento le llega A quien lo necesita En ese momento Igual que los narradores Una frase de pronto Define tu vida Nosotros leemos mucho Para montar un cuento Hacemos adaptaciones De cuentos sobre autor O contamos Algunos cuentos nuestros Yo por ejemplo Me gustan mucho Los cuentos de misterio Y de terror Y muchos de los cuentos Que cuento Son escritos por mí Ah, ok Este Y ahí Oye, ¿y eso es lo que más Te gusta escribir? ¿Cuentos? Eh, sí Es que novelas Son palabras grandes Es ya mucha dedicación Mucha suerte sentada Para escribir una novela Y bueno, no sé Si algún día ¿Has escrito poesía? Sí, he escrito poesía También escribo poesía Pero fíjate Que a mí me parece Que para escribir poesía Los poetas Son gente Que vive De una manera Tan intensa El mundo Que yo no lo soporté No lo soporté No soporté La intensidad De ser poeta ¿Por qué? En algún taller De poesía Que tomé Un día nos pidieron Que durante una semana Viéramos el mundo Con ojos de poesía Con ojos de poeta Entonces de pronto La ventana Se convierte Otra cosa La planta El lente Todo lo que tocas Y viven tan intensamente Que solamente así Pueden escribir poesía Sí Entonces eso yo no lo aguanté Es desgarrador Muchos poetas Viven en la depresión Absoluta ¿No? Otros en el alcohol Ah, sí Entonces No, dije Yo poeta No No puedo con eso Sin embargo Cuando yo leo poemas míos De pronto que los leo mucho Digo Yo escribí esto No puede ser Aquí en mi piratía Está muy bonita ¿No? O sea Sí escribo bien Un momento de intensidad Sí escribo bien poesía No escribo tan mal poesía Pero es un arte Que me rebasa Prefiero escribir cuentos ¿Algo que te gustaría agregar Antes de cerrar? Pues nada más Que en unos días más Estamos con el festival En su doceava edición Y estaremos por ahí Este Mandándoles avisos Por supuesto que vamos a pedirte En el programa Que nos permitas Anunciar el festival Estamos terminando Las grabaciones Y Y Decidiremos En septiembre Estamos terminando Las grabaciones Y vamos Y vamos a final de septiembre O tomamos octubre Para Llevar a cabo Nuestro festival De este año En la doceava edición Perfecto Muchas gracias Por el espacio No, yo te agradezco mucho Laura Casillas Por haber conversado con nosotros Que estés muy bien Y le agradezco mucho a usted Por habernos sintetizado Mi nombre es Eric Javier Huerta Y espero verlo En una nueva emisión De Opinión de Verdad Hasta pronto No, yo te agradezco mucho a usted